Hola, soy Aldo. Hoy vamos a hablar de temas interesantes. Vamos a abordar un poco de química. Espera, si no te gusta la química, no te vayas. Vamos también a tocar física nuclear. Si no te gusta ninguno de los dos, tampoco te vayas. También vamos a mostrar perritos tiernos. ¿Nunca te has levantado en la madrugada preguntándote de dónde provienen los elementos químicos? No, yo sí, por eso estoy haciendo este video. Para entender esto mejor debemos hablar un poco del universo. Hay dos elementos que abundan en él. El elemento más abundante del universo es el hidrógeno y le sigue el helio. Por ahora. Voy a explicar por qué digo por ahora más adelante. La mayor parte del gas interestelar que se encuentra en el espacio está formado por estos dos elementos. Aunque el helio se forma constantemente en el interior de las estrellas, este elemento y el hidrógeno tienen un origen mucho más lejano. El Big Bang. Durante la formación del universo hace unos 14 mil millones de años, solo se formaron los elementos más ligeros, hidrógeno y helio, y en mucha menor cantidad, litio y berilio. A medida que la nube de polvo y gases cósmicos del Big Bang se enfrió, las estrellas se formaron y éstas se agruparon para formar galaxias. Los otros elementos que se encuentran en la naturaleza fueron creados en reacciones nucleares en estas estrellas y en gigantescas explosiones estelares. Las supernovas. Durante una supernova, la estrella libera cantidades muy grandes de energía, pero también libera neutrones, lo que permite que nuevos elementos se produzcan. En la explosión de la supernova, todos estos elementos son expulsados al espacio. Yo sé lo que estás pensando. ¿Cómo así, a través de reacciones nucleares, es posible crear otros elementos? De algo tan básico como el hidrógeno, por ejemplo. Crear nuevos núcleos atómicos a partir de otros protones y neutrones tiene un nombre. Núcleosíntesis. Ejemplos. Las estrellas fusionan hidrógeno y forman helio. Si se fusionan tres átomos de helio, entonces tenemos carbono. Pero no es necesario que una estrella explote para formar otros elementos que no sean hidrógeno y helio. En los bordes de las estrellas se puede encontrar algo inesperado. Oxígeno. Inesperado, claro, para aquellos que no han visto mi secuencia de mitos espaciales. Lo cual les invito a ver. Si no quieren verla, les voy a contar. El oxígeno es el tercer elemento más abundante del universo. Muchos pueden decir, ¿What? Yo pensé que era el carbono. Otros van a decir, ¿What? ¿A qué hora muestra dos perritos tiernos? Otros van a decir, ¿What? Entonces puedo ir allá y respirar algo de oxígeno en el borde de una estrella. Yo te voy a decir, ¿Qué loco que eres? ¿Cómo puedes pensar en respirar oxígeno en el borde de una estrella? ¿Qué te pasa? Momentos. Estamos también hablando de elemento oxígeno. No de oxígeno molecular que encontramos en el aire que respiramos. No se confundan. ¿De dónde viene ese oxígeno? Pues durante la nucleosíntesis, cuando el carbono y helio se fusionan, ¡Voilá! Tenemos oxígeno. Por lo que es muy común encontrarlo en las estrellas. Pero ¿Por qué el oxígeno es el tercer elemento más abundante en el universo y no el carbono? Si sería lo lógico, ¿No? Porque como vimos, el carbono se obtiene por fusionar tres átomos de helio. Pues veamos. A lo largo de miles de millones de años, El proceso de formación y muerte de las estrellas se repite. Aunque con ingredientes cada vez más ricos, rico de cantidad. Lo que se observa ahora comúnmente en las estrellas, es que en lugar de simplemente fusionar el hidrógeno en helio, las estrellas masivas fusionan el hidrógeno en lo que se conoce como ciclo CNO. En el que se nivelan las cantidades de carbono, oxígeno y nitrógeno con el tiempo. Si, también se produce nitrógeno por esos lares. Ok, ok, pero no nos desviamos. Oxígeno. ¿Por qué hay más oxígeno que carbono? Pues cuando las estrellas se someten a la fusión de helio para crear carbono, les es muy fácil obtener un átomo de helio adicional para formar oxígeno. Pero hay una jugada que hacen las estrellas, lo cual provoca que el carbono sea un perdedor en la ecuación cósmica. Bueno, no tanto un perdedor, sino solo lo vuelve menos abundante que el oxígeno. Cuando una estrella es lo suficientemente masiva y está a punto de convertirse en supernova, la fusión del carbono en oxígeno es casi completa, dejando casi nada para otras reacciones. Esto ocasiona que se genere mucho más oxígeno que carbono, y debido a la cantidad de muerte de estrellas masivas en el universo, pues ahí está nuestro oxígeno y su tercer lugar. Este es un gráfico que muestra la abundancia de los elementos. No están muy ordenados porque están representados en función a su número atómico, pero se muestran así. El hidrógeno en primer lugar, seguido por el helio. Luego está el oxígeno, el carbono, neón, nitrógeno, magnesio, silicio, hierro y azufre. Ese es el top 10. Pero como todos sabemos, hay muchos más elementos. Para ser exactos, hasta el momento en que se hizo este video, el número de los elementos químicos estaba en 118. De este número, 91 se encuentran en la naturaleza fácilmente. Los científicos solían creer que con la excepción del tecnesio, el cual fue el primer elemento sintético en la tabla periódica, solo los elementos hasta el uranio podían ser encontrados en la naturaleza. Pero resulta que es posible encontrar tecnesio en la corteza terrestre en muy pequeñas cantidades. Específicamente minerales radiactivos como la uraninita. Eso sucede cuando ocurre la fusión espontánea del uranio que contiene este mineral. E incluso se ha encontrado también tecnesio de origen extraterrestre. No te emociones, no fue ninguna nave espacial ni ningún meteorito, sino analizando el espectro de algunas estrellas gigantes rojas. Luego de este descubrimiento se empezó también a analizar otros elementos que habían sido obtenidos artificialmente, como el neptunio, el plutonio, el americio, el curio, el verkelio y el californio. Y pues resulta que también pueden ser encontrados en pequeñas cantidades en minerales como la uraninita. Por lo que tal vez elementos más allá del 98 puedan ser encontrados naturalmente en el futuro. Entonces, por ahora, 98 elementos se pueden encontrar en la naturaleza y 118 tiene la tabla periódica. ¿De dónde se obtienen los otros 20? La respuesta está en las centrales nucleares y en los aceleradores de partículas. Hace unas décadas, los científicos descubrieron que al hacer chocar rápidamente neutrones con uranio 238 en un reactor nuclear, se provocaba que apareciera un nuevo elemento, al cual llamaron plutonio. Lo que se hace ahora para obtener nuevos elementos es básicamente bombardear un elemento pesado con proyectiles de elementos ligeros acelerados. Los elementos de 114 a 118 fueron obtenidos lanzando proyectiles de calcio a un actínido muy pesado. Por proyectiles se refiere no a que sean balas o municiones, sino más bien a que las partículas son lanzadas tan violentamente que se comportan como proyectiles. Estos elementos creados en laboratorio tienen un periodo de existencia muy leve. Algunos solamente duran segundos o milisegundos incluso. Ahora, crear estos elementos más pesados cada vez se está haciendo más difícil. La solución aparente debería ser bombardear los objetivos con elementos más pesados, pero esto arruinaría el objetivo y a la vez arruinaría los detectores, por lo que no se tiene la tecnología adecuada aún. Pero, ¿cuál es el límite para crear nuevos elementos con una tecnología adecuada? La verdad es que aún no se sabe. Los cálculos sobre cuán grande puede llegar a ser la tabla periódica son difusos. El físico Richard Feynman predijo que debido a la teoría de la relatividad de Einstein, el elemento 137 era el límite. Este elemento tiene incluso un nombre de cariño, Feynmanium. ¿Y qué tiene que ver la teoría de la relatividad aquí? Pues, cuando los núcleos atómicos se hacen más y más grandes, los electrones deben ir también más y más rápido. Y los cálculos de Feynman apuntaban a que llegado a un punto, los electrones tendrían que ir más rápido que la velocidad de la luz, lo cual es imposible. Sin embargo, otros cálculos predicen que esto sucederá mucho más tarde alrededor del elemento 173. ¿Y qué hay acerca del universo? Si no hemos encontrado un elemento aquí en la Tierra, ¿podríamos de repente encontrar uno nuevo en otro planeta? No como están pensando algunos. O sea, no vas a agarrar un elemento extraño y lo vas a colocar entre el cromo y el manganeso. No, lo que sí probablemente podamos encontrar es isótopos de otros elementos, o sea, átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una diferente cantidad de neutrones. O así como se encontró el tecnesio en una gigante roja, podríamos encontrar tal vez otro elemento que se forme de manera inestable, que tenga unos cuantos milisegundos de existencia y que pertenezca a los elementos que aún no se han descubierto en la tabla. Pero los elementos estarán ahí sin moverse esa tabla, algunos fijos porque ya se ganaron su posición y otros esperando a ser descubiertos. Algo que sí va a cambiar en un futuro lejano, muy lejano, es la abundancia de todos los elementos. Durante periodos de tiempo lo suficientemente largos, periodos que son por lo menos miles de veces la edad actual del universo, las estrellas continuarán formándose hasta que todos sus componentes sean expulsados al espacio intergaláctico o hasta que estén completamente agotadas. Cuando esto ocurra, el helio podría finalmente superar al hidrógeno como el elemento más abundante. En periodos de tiempo extraordinariamente largos, la materia que no es expulsada de nuestra galaxia podría llegar a fusionarse junta una y otra vez, de modo que el carbono y el oxígeno podrían terminar algún día superando incluso al helio. Tal vez nuestros actuales número 3 y número 4 podrían terminar siendo los primeros. Pero eso es ir muy lejos. Por ahora regocíjate con la variedad de elementos que el universo te brinda. La mayor parte del helio con el que llenan los globos que flotan o con el que simulas una voz chistosa, fue creado cuando el universo tenía solo 3 minutos de edad. Cada vez que respires y te sientas satisfecho, agradece a todas las estrellas que vivieron antes que nosotros, son la razón de que tengas oxígeno para respirar, el calcio en tus huesos, el hierro en tu sangre y muchas, muchas cosas más. Qué bonita es la química y la física nuclear. Por mí eso ha sido todo, gracias por ver este video y ah, faltaron los perritos tiernos. Aquí están. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!